hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes y es que ya tenía algún tiempo sin verles y bueno la realidad es que si los extraño por lo que puedo leer en sus comentarios todos los mensajes que me dejan son muy bonitos me llenan de satisfacción me transmiten muy buena vibra para continuar creando contenido en esta gran de verdad gran comunidad de youtube y en la cual pues hemos crecido gracias al apoyo de todas y de todos ustedes el día de hoy les traigo el primero de una serie de varios vídeos acerca de un equipo muy particular a mis espaldas se encuentra una mac bastante vistosa pueden ver ahí un equipo realmente de buen tamaño es el equipo de 27 pulgadas de hace algunos cuantos años y quiero hacer este vídeo pretendiendo abarcar no solamente este equipo sino ese periodo de años de fabricación y ahorita les voy a decir cuál es y es que al día de hoy me llegan varios clientes preguntándome acerca de si conviene tener en este 2024 un equipo de estos y es que los clientes como usuarios o como consumidores generalmente no saben y obviamente el vendedor no les dice las características o el año o vaya al que se puede hacer con un equipo de estos al día de hoy generalmente aquel que va a comprar un equipo se deja llevar por la marca ven un equipo de la manzana y dicen o debe ser un buen equipo debe ser muy caro e incluso eso los predispone a aceptar costos un poco altos por parte de vendedores algunos muy abusivos que podemos ver en redes sociales que venden equipos de hace muchos años a precios realmente exorbitantes y fuera de lugar estos vídeos espero que sirvan para eso para ir desmitificando no sólo el producto en sí sino su funcionalidad al día de hoy y es que hay un aspecto importante para adquirir nosotros un equipo de la manzana que al igual que los carros estos equipos van por años de fabricación dependiendo del año de la fabricación son los componentes que lo integran y la posibilidad de actualización de los mismos pero hay un factor muy importante y lo vamos a ver con este equipo este equipo se los presento es una iMac del año 2010 es un equipo de hace 14 años está funcionando con Vixor que es un sistema no tan obsoleto que es un sistema vigente al día de hoy donde corren todas las aplicaciones sin embargo que sepan que este equipo tiene pros y tiene contras considero que en latinoamérica nos apegamos mucho a nuestros equipos viejos por algunas cuestiones tanto emocionales como de funcionalidad entonces al hablar de un iMac de hace 14 años es hablar de varios aspectos de primera el aspecto visual el aspecto de diseño y la construcción eso es algo inobjetable nos queda claro que Apple construye equipos bastante duraderos muy bonitos estéticamente hablando y en su momento suelen ser muy funcionales con el paso de tantos años más de una década ya estamos hablando de un equipo que requiere ciertas actualizaciones a nivel de hardware a nivel de componentes y lo bueno lo que a mí me gusta de estos equipos es que se puede hacer realmente casi cualquier actualización antes se construía y recuerdo mucho en la época en la que Jonathan Ive estaba en Apple como encargado de la parte de diseño se construían estos equipos con un enfoque realmente anti obsolescencia programada con un enfoque de actualizaciones para que sirvieran para que durante el tiempo de su vida útil fueran no solamente estéticos sino bastante funcionales y que se pudieran actualizar si bien no siempre las actualizaciones son de lo más fácil como hemos visto aquí en el canal tenemos una apertura de una de 27 pulgadas de años más recientes la cual de verdad fue muy muy complicado abrirla pero al final se logró y quedó una muy buena actualización en este caso en el caso de las 2010 al periodo de 2012 2013 es muy sencillo actualizar algunos componentes y a qué componente me refiero particularmente a la memoria ram en este modelo y en otros en la parte posterior o inferior trae una tapita en este caso es en la parte inferior que se le retiran unos tornillos y podemos tener acceso a donde van los módulos de memoria que en este caso lleva cuatro y qué quiere decir que lleve cuatro bueno que en este caso se pueden poner cuatro módulos de qué tipo ddr3 la ddr3 cuál es el máximo tamaño por módulo 8 gigabytes entonces qué quiere decir que estos equipos al menos esta 2010 tiene y la 2011 tienen el potencial de 32 gigabytes de ram ddr3 que si bien ya estamos en ddr4 y en algunos casos de pc de escritorio en ddr5 aún así 32 gigas de ddr3 es una muy buena cantidad de memoria para muchísimas de las tareas incluidas diseño gráfico y edición de vídeo en 1080 sin ningún problema este vídeo por ejemplo se va a editar en una macbook con sólo 16 gigas de ram de hace ya también varios años otro de los componentes también muy sencillo de reemplazar en estas 2009 es la unidad de almacenamiento que es una unidad de almacenamiento un disco duro ese término se nos quedó muy grabado tan es así que al día de hoy todavía lo usamos para referirnos a las unidades de estado sólido lo cual es hasta cierto punto incorrecto ahora lo más adecuado sería decir unidad de almacenamiento entonces en este caso de las unidades de almacenamiento esta 2010 posee un disco duro mecánico ese disco duro mecánico tiene limitaciones en cuanto a velocidades de lectura y de escritura que ya todos conocemos no llegan a 85 megabytes de lectura y de escritura por segundo lo cual pues se va a ver reflejado en el rendimiento pero qué podemos hacer por supuesto cambiarlo por una unidad de estado sólido cuyas tasas de lectura y escritura suelen ser 10 veces más elevadas comparadas con un disco duro mecánico convencional y para cambiar la unidad es muy sencillo únicamente con un par de ventosas retiramos el vidrio estas llevan un vidrio adherido con imanes este no lleva cintas este no hay que despegar nada no hay que cuidar tanto que se nos caiga porque son dos piezas el vidrio y el monitor o el display que viene posterior al vidrio y el cual viene atornillado que también es realmente muy muy sencillo de quitar nada más hay que tener cuidado obviamente con los cables tanto el de alimentación de energía como el cable de vídeo de modo que es muy sencillo reemplazar ese disco duro lento por una unidad de estado sólido y su equipo vuela realmente 32 llegas más una unidad de estado sólido y este equipo vuela es sencillo por eso me gusta es barato por eso creo que son equipos que todavía se les pueden dar muy buenos usos en este 2024 que ahora vamos al apartado del software ya pasamos el hardware ya vimos que si se puede actualizar que con un poco de dinero este equipo puede funcionar muy rápido ahora bien con qué sistemas operativos ustedes saben que los sistemas operativos evolucionan así como ya casi nadie usa windows 7 ya todos están usando windows 11 y mucha gente probablemente aún utilice windows 10 pues también en el tema de la manzana se van actualizando los sistemas operativos y al día de hoy ya estamos en macos sonoma el cual pues es el más nuevo pero obviamente a mayor versión del sistema operativo mayores son las exigencias sobre el hardware que requiere principalmente en un apartado en el apartado de los gráficos de los efectos del sombreado de todo eso que vemos que hace que nuestro sistema sea muy bonito muy vistoso y que cada elemento cada icono cada textura esté muy bien cuidada y tenga aspectos tanto de profundidad como de realismo todo eso conlleva procesamiento gráfico que quiere decir que el chip de vídeo o la tarjeta de vídeo o el módulo de vídeo tiene que estarse actualizando también y obviamente el fabricante diseña su sistema operativo en función de lo más nuevo no les conviene decir saquemos el sistema operativo sonoma compatible hacia 10 años atrás o hacia 15 años atrás porque pues todos estaríamos encantados sin embargo tendría muchas limitaciones técnicas pues para mostrar la calidad de los sistemas operativos que en realidad apple maneja al día de hoy y aquí quiero hacer una mención importante hay una manera de tener los últimos sistemas operativos funcionando en nuestros equipos mac de hace muchos años que se conoce como open core legacy patcher esto que es un software que ha desarrollado una comunidad de entusiastas de mac y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en youtube hay una persona que tiene cierta comunidad tiene un poquito más de 10 mil personas el cual se da si bien no directamente la autoría si contesta como si fuese él el autor de este open core legacy patcher esto de verdad es hijo le denigra muchísimo la profesión yo creo que hay que darle el crédito en este caso quien diseña y programa el open core legacy patcher es un equipo denominado dortán y al menos así están en github donde podemos descargar obviamente las últimas versiones y que nos permite este open core legacy patcher ya cuando se escucha la palabra patchet o parche en latinoamérica nos hace sentido a que está mal hecho a que es algo quizás inapropiado a que quizás a lo mejor es hasta ilegal bueno no es ilegal y mucho menos lo es tratar de tener nuestros equipos funcionando muy bien al paso de los años porque son equipos vuelvo al inicio son equipos muy durables así que claro que si conviene tratar de llevarlos al máximo de su vida útil los creadores de open core legacy patcher nos permiten instalar las últimas versiones de los sistemas operativos de la manzana en equipos muy viejitos más sin embargo con algunas limitaciones y por ejemplo este equipo a mí me encantó con big sur y puedo decir que funciona en un 95% creo yo que para las tareas que una persona que pudiera ser más exigente como yo que hago diseño gráfico que trabajo con diseño web que realmente no ocupas wow que gráficas pero el tema de edición de vídeo pues si es una limitante total no no se puede editar vídeo realmente en estos equipos por lo menos en esta 2010 no se puede y para allá voy funciona fabuloso como centro de entretenimiento la pantalla es muy buena para el año que es tiene una resolución de 2560 píxeles de ancho por 1440 es una pantalla muy buena en 27 pulgadas se ve increíble entonces como centro de entretenimiento súper bien para qué para reproducir contenido de stream ahí tenemos un problema resulta que quise reproducir netflix apple tv la aplicación de apple tv no funciona netflix pues tampoco transmite el stream a través de google chrome a través de safari no funciona porque no funcionan pues por el apartado de la tarjeta gráfica que es una tarjeta gráfica de hace 14 años aparte que la tarjeta es de un giga las aplicaciones destinadas para reproducir el stream no están diseñadas para este hardware por ahí ya tenemos una limitante sin embargo a mexican así que a mí no me gusta el no se puede siempre tenemos que ver cómo podemos hacerlo y si se puede cambiar la tarjeta de vídeo por otra pues se cambia vemos la manera y si se puede cambiar la tarjeta de vídeo por una que funcione con la tecnología de metal metal es una api y aquí no los quiero enredar mucho una api pues es una tecnología y metal pues es una tecnología de apple de vídeo para el texturizado y en fin que hace digamos que le hace la tarea más fácil a la gráfica para no aburrirlos mucho con aspectos técnicos que ni yo comprendo del todo pero bueno es una api que interpreta sombreados que interpreta varias cosas y que no funciona en esta tarjeta de vídeo si hay unas que se le pueden poner a este equipo y que y que funcionarían mejor tampoco es que vayan a cambiarnos la vida y vaya a funcionar la aplicación de apple tv esa de plano no funciona creo que hasta las 2015 2014 por ahí he visto que esas ya pueden reproducir la aplicación nativa de apple tv sin embargo como les decía y hay a mexican firefox ese navegador nos permite reproducir sin ningún problema apple tv y netflix así como max disney plus en fin todos los servicios de streaming funcionan muy bien con firefox pero como no todo es perfecto algunas cuestiones de renderizado de vídeos se ven muy feas por ejemplo efectos de páginas como x como facebook se ven muy mal en firefox entonces te vas a safari en safari se defiende y funciona bien y todo pero son aspectos visuales otra cosa no puedes tener la aplicación de whatsapp porque cuando te despliega ese qr para que tú lo escanees no te sale absolutamente nada no se ve el área está en blanco no hay qr pero hay whatsapp web y en la web si se puede ver el qr así que lo escaneas y descargas la aplicación al escritorio que fue como yo le hice entonces se puede tenerla funcionando a un 90 y mucho por ciento de verdad entonces como centro entretenimiento fabuloso para cuestiones de ofimática fabulosa para cuestiones de diseño gráfico tres cuartos omite producción de vídeo no pero pues cualquier cuestión de live room de photoshop funciona perfecto un equipo de estos además insisto la pantalla es maravillosa los rangos de precio he visto estos equipos de 10 mil pesos hacia abajo les soy muy honesto 2012 para abajo 2009 ya no lo compren 2008 ya totalmente descartado 2011 o 2012 en cuestiones de precios mexicanos no paguen más de 300 dólares 6 mil pesos 6 mil 500 porque todavía ustedes le van a meter un poquito si es que lo quieren más rápido y sobre todo funcional les repito el tema del software ustedes en un disco duro mecánico pueden poner con el open core legacy patcher el mac os más nuevo va a irles lento pero va a irles ya si ustedes quieren cambiar el disco duro por una unidad de estado sólido con el open core van a tener un sistema operativo mucho más fluido y si mejoran la ram pues fabuloso entonces esas son las razones de peso más importantes por las cuales al día de hoy y a un precio razonable yo sigo recomendando estos equipos y les decía al principio este va a ser una serie de vídeos y es que pretendo actualizarle a 32 de ram ponerle un tera de estado sólido y aquí se me está pasando algo bien importante estos equipos los discos duros tienen un sensor de temperatura que va al disco duro entonces cuando ustedes se lo quitan los ventiladores se enloquecen y se suben y todo se pueden controlar con software a qué me refiero que enloquezcan pues aquí empiezan a girar muy rápido se puede controlar con software con mac fans control que es para eso que es gratuito sin embargo hay dos soluciones en amazon en ebay en cualquier tienda en línea encuentran ustedes el sensor térmico entonces ese lo compran se le conecta al jack digamos al pues sí a la conexión que va al disco duro y se pone en alguna parte de la mac ya sea en el chasis para que no se eleven las rpms del de los ventiladores otra por ahí vi un vídeo de un chavo que dijo no este es súper sencillo se corta la conexión se dejan los cables pelones se unen se les pone cinta y ya y la verdad dije bueno no es posible para que si si es que eso funcionara ese puenteo para qué hacerlo así o sea mejor ponles algo un filamento un pequeño cablecito que entre en ambas puntas y haces el puenteo ya lo encintas se ve corriente pero si así es pues mejor yo me iría por la opción de comprar el sensor térmico ponérselo hay algún lado del chasis sin embargo está la otra opción entonces espero que este vídeo haya sido informativo me dio muchísimo gusto compartir de nueva cuenta la cámara con ustedes les mando un fuerte abrazo y les agradezco muchísimo por todo su apoyo al canal durante estos ya cuatro años y casi 40 mil suscriptores mando un abrazo fuerte y mis mejores deseos donde quiera que se encuentren nos vemos en un próximo vídeo hasta luego